Buenas tardes, bienvenidas. Mi nombre es Sugeil Malavé, soy profesora adjunta en la Escuela Graduada de Salud Pública y junto con el Dr. Irama Arroyo impartimos el curso que da pie a esta actividad en la tarde de hoy. El Observatorio de Comunidad es parte del curso Desarrollo y Acción Comunitaria sobre los Determinantes Sociales de la Salud y se ofrecen el programa doctoral en Determinantes Sociales de la Salud en la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas en la Universidad de Puerto Rico. Como parte de los requisitos del curso, los y las doctorandos y doctorandas trabajaron ensayos críticos sobre un asunto de interés social y las aportaciones de organizaciones y grupos comunitarios para la atención de estos asuntos. Esta actividad consiste en la presentación de los ensayos reflexivos. En la tarde de ayer tuvimos un grupo de tres doctorandas que presentaron sus trabajos con unos temas muy pertinentes para la atención desde los determinantes sociales de la salud y hoy tendremos otro grupo de tres doctorandos y una doctoranda que nos compartirán sus trabajos. Antes de comenzar la actividad quisiera reconocer la presencia por parte de la Universidad de Puerto Rico del doctor Irama Arroyo, el director del Departamento de Ciencias Sociales y también del programa doctoral en determinantes sociales de la salud y también pues compartimos la responsabilidad de ofrecer el curso de desarrollo de acción comunitaria sobre los determinantes sociales de la salud. También está con nosotros la doctora Marilda Rivera, ella es coordinadora y profesora del programa doctoral en salud pública con especialidad en determinantes sociales de la salud y también quiero reconocer verdad el apoyo de la facultad de la Universidad Internacional de la Florida, especialmente el doctor José Miguel Cruz, director de investigación del Latin American and Caribbean Center o LAC, y también de la doctora Sheila Rodríguez Madera, profesora e investigadora en el Stephen J Green School of International and Public Affairs, Department of Global and Social Cultural Studies. Quiero reconocer también verdad la asistencia de la facultad, posibles miembros verdad que estén presentes como atendís de ambas instituciones y también verdad nuestros y nuestras panelistas para la tarde de hoy y colaboradores y colaboradoras de sus trabajos. Esta es una colaboración de la Universidad de Puerto Rico y la Kimberly Green Latin American and Caribbean Center o LAC en la Universidad Internacional de la Florida y esta actividad está realizada con el apoyo del U.S. Department of Education Title VI grant del Latin American and Caribbean Center. Quiero aprovechar la oportunidad para que el doctor Iram Arroyo nos ofrezca un breve saludo. Doctor Arroyo. Muchas gracias doctora Malaber por su presentación. Les traigo efectivamente un saludo a nombre de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Concretamente un saludo también a nombre de todo el colectivo del Departamento de Ciencias Sociales donde se ubica el programa de doctorado en Salud Pública con especialidad en determinantes sociales de la salud. Me uno a la felicitación de la doctora Malaber a todo el grupo de doctorando por las presentaciones ya realizadas en la jornada académica de ayer y obviamente anticipamos que el programa académico de esta tarde va a ser igual de suculento al que recibimos en la tarde de ayer. Nuestro agradecimiento institucional por supuesto a la Universidad Internacional de la Florida, a todo el equipo gerencial académico de la Universidad Internacional de la Florida por el apoyo que nos ha ofrecido para compartir este intercambio académico entre ambas universidades. Un reconocimiento también especial al equipo de apoyo técnico y programático de la Universidad de la Florida, concretamente verdad a Lindsay y en esta tarde a María verdad que nos está ofreciendo el apoyo técnico para poder desarrollar este evento. Un enorme placer estar con ustedes esta tarde, también reconocer la presencia de mis compañeras miembros de facultad, doctora Marinilda Rivera, por impulsar esta iniciativa de manera exitosa y también envío además de los estudiantes, otros representantes de facultad y egresados de nuestro programa. Un saludo especial al doctor José Félix Colón, verdad, uno de nuestros primeros egresados de nuestra especialidad en determinantes sociales de la salud que cumple su décimo aniversario como iniciativa académica única en toda la zona iberoamericana, verdad, con este doctorado y esta temática. Así es que nada, muy buenas tardes y éxito en la jornada de esta tarde. Muchas gracias, doctora Arroyo, por esas palabras. Quisiera aprovechar para invitar a la doctora Marinilda Rivera para que también, por favor, nos ofrezca un breve saludo. Saludos a todos, todas y todes. Bueno, yo me uno a las felicitaciones y agradecimiento, ¿no?, de parte de nuestra Escuela Graduada de Salud Pública y el Departamento de Ciencias Sociales por hacer realidad esta colaboración con el personal de la Florida International University. Tengo que reconocer, como mencioné ayer, a uno de nuestros doctores egresados de nuestro programa, el doctor José Félix Colón, que ayer no pudo estar en la actividad, pero que hoy se encuentra entre nosotros. Estamos bien agradecidos porque todo esto comienza con una conversación de una invitación que les tiendo a uno de los cursos del programa doctoral. Y, pues, obviamente, pues, obviamente empezamos a trabajar ideas para trabajar la posibilidad de construir puentes de colaboración académica entre ambas instituciones. Así que este es el resultado de una de muchas colaboraciones que tenemos muy pendientes a iniciar. Así que le deseo la mejor de la jornada. Ayer fue un día exitoso, lleno de muchas reflexiones. A mí me parecieron unas presentaciones increíbles y no tengo duda alguna de que hoy vamos a tener también una muy buena jornada. Así que le felicito y adelante. Muchas gracias, doctora Rivera. Antes de comenzar con las presentaciones, voy a compartir algunos detalles de cómo va a correr esta actividad. Cada panelista tendrá 20 minutos para exponer su trabajo y al final de las tres presentaciones habrá un breve espacio para preguntas y discusión. Las personas asistentes pueden, por favor, añadir sus preguntas y comentarios usando el ícono de Q&A o QIA, que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Así que sin más, podemos comenzar con nuestro primer panelista. Él es Nobel Hernández Otero. Buenas tardes, saludos. Voy compartiendo por aquí. Mientras, ¿verdad? Voy a compartir el título de su presentación, que es Vidas y Muertes Desiguales, la Invisibilidad de la Miseria. Gracias, Noel. Sí, ¿me escucho? Sí, ok. Buenas tardes a todos. Como bien dijo la doctora Malavé, el tema que he seleccionado es el de Vidas y Muertes Desiguales, la Invisibilidad de la Miseria. Bueno, el tema que propongo, Vidas y Muertes Desiguales, la Invisibilidad de la Miseria, ¿verdad? Intenta dar cuenta de las desigualdades e inequidades que viven y experimentan ciertos grupos de personas en la isla. Entre estos, presto atención, ¿verdad? A las personas usuarias de drogas inyectables y un contexto que sistemáticamente desplaza a esta población al margen de los sistemas económicos, políticos y sociales tradicionales del país. Mis objetivos son presentar una perspectiva teórica relacionada a las inequidades sociales y de salud, exponer el contexto de la problemática del acceso a programas de reducción de daño y cómo esto aplica a Puerto Rico, presentar los temas de muertes por sobredosis, COVID-19 y su relación con las personas que usan drogas inyectables en Puerto Rico, presentar la organización e iniciativa comunitaria y su centro de reducción de daño y reflexionar brevemente sobre la relación entre determinantes sociales, comunidades y poblaciones marginales en Puerto Rico. Desde una perspectiva teórica, ¿no? Pues parto específicamente de la teoría ecosocial, donde Nancy Krieger se pregunta ¿Quién o qué impulsa los patrones actuales y cambiantes en las inequidades sociales y de salud? ¿verdad? Específicamente presto atención a su concepto de embodiment, donde se refiere a cómo literalmente encarnamos biológicamente a nuestras experiencias de vida, contextos sociales que crean patrones poblacionales de salud y enfermedad. Es decir, para Nancy Krieger, las diferencias observadas entre grupos poblacionales pueden causalmente resultar de relaciones de poder no intrínsecamente biológicas, aun cuando las diferencias biológicas son manifestadas en cuerpos individuales. El concepto de embodiment tiene tres reclamos, ¿no? Y uno es que los cuerpos cuentan historias sobre las condiciones de nuestra existencia y no pueden estudiarse divorciados de ellas. De igual forma que los cuerpos cuentan historias que a menudo, pero no siempre coinciden con los relatos declarados por las personas y los cuerpos cuentan historias que las personas no pueden o no quieren contar, ya sea porque no pueden, porque están prohibidas o porque eligen no contarlas. Menciona Nancy Krieger que hay un proverbio que dice, huesos del hombre muerto cuentan historias. Para esta autora, también nuestros cuerpos vivos cuentan historias sobre nuestras vidas, ya sea que se expresen conscientemente o no. Un poco, hablando del contexto epidemiológico, de lo que se refiere a las personas que usan drogas de manera inyectada, y es que a nivel mundial se estima que 11.3 millones de personas que se inyectan drogas en todo el mundo, se estima una prevalencia del VIH que es de 12.6% y una prevalencia de la hepatitis C del 48.5%. En Latinoamérica, hay alrededor de 5.5 millones de personas que consumen drogas ilegales, no inyectadas, que son en Latinoamérica este número de personas que se inyectan drogas muy bajo en comparación, o en ocasiones con otras regiones. En Puerto Rico, se estima que hay alrededor de 28.000 personas que usan drogas inyectables, y se ha documentado una prevalencia de 11.3% en VIH y de 74.4% a 89% en hepatitis C. Bueno, un contexto asediado por la desigualdad y inequidad es lo que yo he titulado, ¿verdad?, a este asunto estructural. La falta de acceso a servicios de reducción de daño es un asunto político, económico y social que atraviesa la salud de las personas que usan drogas inyectables. Se ha documentado que los problemas estructurales afectan de manera desproporcionada el acceso a los servicios de las personas que usan drogas inyectadas. El estigma, por ejemplo, la criminalización, el racismo y la discriminación ha resultado ser más evidente en familias con ingresos bajos, desempleo, inseguridad alimentaria, viviendas deficientes y niveles más bajos de educación. Es decir, esto es un asunto estructural. Desde la perspectiva del género, las mujeres que consumen drogas, de igual fue aún más, siguen siendo ignoradas a pesar de los daños causados por la estigmatización y la violencia. Así que en ese sentido resulta imperante el diseño de programas y servicios sensibles a esta realidad. La documentación nos dice que el número de países donde los programas de intercambio de jeringuilla están disponibles es de 86. De estos cuatro se encuentran en Latinoamérica y el Caribe, incluyendo a Puerto Rico. Y podemos mencionar lo que son algunos indicadores para lo que es una respuesta de reducción de daño. Y con esto podemos mencionar que los países tengan una referencia explícita de apoyo a la reducción de daño en los documentos de política nacional. Programas de intercambio de jeringuillas. Programas de terapia con antagonistas de opioides. Programas de antagonistas de opioides. En las cárceles, programas de intercambio de jeringuilla en las cárceles. Y distribución de naloxona por pares. Además de las salas de consumo supervisado e inyección segura. Puerto Rico cuenta con cuatro de estos siete indicadores. Sin embargo, la experiencia a nivel local nos muestra que los esfuerzos son ínfimos. Por ejemplo, en el contexto de Puerto Rico, la ley de sustancias controladas. La ley número 4 del 23 de junio de 1971. Dice que no aplica en los siguientes escenarios. El Departamento de Salud, las entidades sin fines de lucro, debidamente autorizadas por el Departamento de Salud, que con el propósito de prevenir la transmisión de enfermedades contagiosas o como parte de un programa educativo preventivo, distribuyen jeringuillas u otros accesorios. Participantes identificados de dichos programas de distribución e intercambio de jeringuillas u otros accesorios. En efecto, la disposición no nombra en ningún momento el concepto de reducción de daño, aunque ciertamente permite el intercambio. Pero esto para David Harvey puede ser, ¿verdad? Lo que es el lenguaje, estar vinculado a un contexto histórico es también un espacio de lucha. La sobredosis, también relacionada a este tema, como muertes prevenibles y evitables. Según el CDC, ¿no? Para el año 2019 ocurrieron 70.630 muertes por sobredosis, de las cuales 14.000, se entiende, están relacionadas al consumo de heroína. Fuera de la jurisdicción de Estados Unidos, se ha estado implementando estrategias como lo son las salas de consumo supervisado o las salas de inyección segura. A nivel internacional, se han registrado solo 12 países llevando a cabo este tipo de acción. Canadá, por ejemplo, es el país que mayor cantidad de salas tiene. Aumentó de 24 en el 2018 a 40 en el presente. Estas son dos imágenes, ¿verdad? Que muestran esa cruda realidad. Esto, a mano derecha, es una imagen de lo que llamamos un churin en Puerto Rico, versus lo que pudiera ser una sala de inyección segura. De igual forma, esto es un churin en Puerto Rico, versus lo que pudiera ser una sala de inyección segura. Actualmente, en Puerto Rico, no es legítima como alternativa, ¿no? De tratamiento, la reducción de daño. Hay autores que llaman a esto castigos invisibles, refiriéndose a la multiplicidad de restricciones para acceder a servicios públicos que se han implantado en políticas estatales y federales, y que son aplicables a personas con vistas de leitos graves cuando retornan a la libre comunidad. En Puerto Rico, ¿verdad? En nuestro contexto, hace apenas una semana, se aprobó en el Senado el Proyecto 71, Ley para la Prevención de Muertes por Sobredosis de Opioides de Puerto Rico. En las vistas públicas sobre este particular, una noticia de uno de los medios periodísticos de la isla dice lo siguiente. El Instituto de Ciencias Forenses informó por su parte que de las 2.500 a 3.000 muertes que son referidas anualmente al Laboratorio de Tecnología Forense para Análisis Químico, el 69% están relacionadas al uso de droga. La supervisora de análisis químico de la agencia, Luz Silva Torres, detalló que en el 2020, el 39% de estas muertes estaban relacionadas a cocaína, el 11% a canabinoides, y un 41% a opiáceos, de los cuales un 43% estaban relacionadas directamente al uso del fentanilo. El COVID-19 es el espejo de las comunidades marginadas. La pandemia del COVID-19 ha sido un espejo de la realidad que día a día vive en diversas comunidades y poblaciones, como lo son las personas que usan drogas inyectables. Los discursos políticos insisten en esa idea de que todos somos iguales. Por lo tanto, nos quedamos en casa y nos lavamos las manos. En una noticia titulada Vivir en la calle en tiempos de pandemia, un programa de intercambio de jeringuillas plantea lo siguiente. La brecha de desigualdad, estamos marcadas. Los servicios del gobierno cerraron durante el lockdown y nos quedamos a la deriva. La pandemia no tocó a todos por igual, aseguró. Otras dos personas del programa visitan las rutas por comunidades de San Juan y Carolina para un programa de intercambio de jeringuillas, pero a su vez también reparten mascarillas y suplen estaciones de agua para promover el lavado de manos. Iniciativa que implementaron al inicio de la pandemia. El problema del agua es desde antes que no hay acceso a agua pública para todos los que están en la calle, dijo el líder del grupo. Bueno, entonces un poco aterrizando toda esta realidad, ¿a cuál es la organización de la cual he participado? Bueno, pues, se trata de iniciativa comunitaria de investigación. Y sí, ¿verdad? Como la conocen aquí en Puerto Rico, es una organización de base comunitaria sin fines de lucro que provee servicios de salud, educación y prevención a poblaciones que han sido marginadas por los sistemas tradicionales de salud, ¿no? Así que ahí se implementa y brinda servicios dirigidos a personas usuarias de drogas, personas sin hogar, jóvenes expuestos a la violencia callejera, personas que viven con VIH y comunidades estigmatizadas por la pobreza. Los modelos que han guiado a la organización, por destacar algunos, son la educación popular, la promoción de la salud y educación para la salud, el apoderamiento, las comunidades de aprendizaje, la reducción de daños, la mentoría, el alcance comunitario, entre otras. Y filtrando aún más, llegamos a lo que es Punto Fijo, que es un programa de iniciativa comunitaria y en el que baso todo mi trabajo y mi reflexión, que comenzó en el año 1995. Fue el primer programa de reducción de daños en Puerto Rico que implementó estrategias de intercambio de gerenguía con personas que usan drogas inyectables. Punto Fijo nace en el contexto de un país asediado por el contagio de VIH y su misión ha sido acompañar a estas comunidades en la lucha por el reconocimiento, respeto y valoración de los derechos humanos. Un poco para contar de la trayectoria del programa Punto Fijo, cuando inicia en 1995, comienza básicamente con su estrategia de alcance. Ya para aproximadamente el año 2009-2010, Punto Fijo lleva a cabo un proyecto donde abre la primera sala de intercambio de gerenguillas en la isla, en un pequeño espacio de dignidad y solidaridad. Los participantes, además de recibir los servicios de alcance comunitario, podían llegar a realizarse intercambio dignamente, además de hidratarse. Para el año 2011, se concretiza lo que es la primera máquina expendedora de equipo higiénico para una inyección segura y saludable. De ese modo, se garantizaría hasta cierto punto uno de los problemas o determinantes principales, el acceso a todo tiempo a gerenguillas limpias para las personas que se inyectan cualquier tipo de droga. Luego de más de 25 años de servicio, abre entonces el centro de reducción de daño, que básicamente esto es un pequeño modelo realizado por la organización, donde a ese primer componente, que fue el motor del proyecto, el intercambio de gerenguillas, se han añadido otras áreas, como lo son el acompañamiento, a través del sentimiento de VIH enlace a servicios esenciales, educación y prevención de sobredosis, y un espacio de ducha para los participantes, es decir, a la triada de servicios de alcance comunitario, sala de intercambio y máquinas expendedoras de equipo higiénico, se han añadido otras posibilidades. La geografía de Punto Fijo, actualmente, este programa impacta comunidades del municipio de San Juan y Vega Baja. Algunos ejemplos los podemos ver aquí, como son Las Monjas, Barrio Obrero, Israel de Común, Cantera, La Perla. Estas comunidades tienen algo en común, y es que cuentan con una exposición diferenciada a la pobreza, al discrimen, a las drogas, a la criminalidad, a la violencia, inclusive a una falta de servicios de salud adaptados a estas realidades. Además de lo anterior, Punto Fijo, es y ha sido escenario de práctica para diversidad de estudiantes, incluyendo estudiantes de cuarto año de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, específicamente ha abierto sus puertas para promover y fomentar a través del curso de Salud Pública y Comunidad, una medicina social, comunitaria y disidente. Estas son algunas imágenes de los que, en mi caso, tuve la oportunidad de estar con ciertos estudiantes de medicina, acompañándolos en este proceso. Estos son estudiantes de medicina, donde diseñaron un material para los participantes del programa de Punto Fijo, que lo hicieron en colaboración con ellos, acerca de la importancia de inyectarse de manera segura y saludable, ese material fue validado por los propios participantes, que tuviera un lenguaje adecuado, además de que los estudiantes de medicina pudiesen exponerse, mirando otro tipo de medicina, ¿verdad? Por la comunidad, desde la comunidad, y mirando tal vez ese médico como un facilitador, y también un educador dentro de los espacios comunitarios. Un poco, a manera de reflexión, reflexiono acerca de varias cosas, del imaginario de clase marginal que nos plantea Bauman, y Bauman plantea que una congregación de individuos, que la clase marginal es una congregación de individuos, que a diferencia del resto de la población, no pertenece a ninguna clase, y en consecuencia, no pertenecen a la sociedad. Este tipo de imaginario, me parece que es lo que se ve, o por lo que trabaja el programa Punto Fijo, por lo tanto, dice, y abro cita de Sigmund Bauman, la clase marginal puede estar en la sociedad, pero claramente no es de la sociedad, no contribuye a nada, de lo que la sociedad necesita, para su supervivencia, y bienestar, de hecho, la sociedad estaría mejor sin ella, partiendo desde ese imaginario, de lo que es la clase marginal, y si es la sociedad, también reflexiono acerca de otro concepto, trabajado por Marmoth, que es el concepto de la acumulación de la desventaja, Michael Marmoth plantea que la acumulación diferenciada de la desventaja, y la desventaja a través del curso de la vida, lleva a la salud, a la enfermedad, o al crimen, y que lo que no nos mata, nos hace más vulnerables, y por último, que esto me parece que dialoga, también con la teoría ecosocial, que es la necropolítica, la necropolítica, hasta cierto punto mirando esa política de la muerte, y se relaciona también, básicamente, con el tema, y es que lugar se le da a la vida, a la muerte, y al cuerpo humano, en particular, al cuerpo herido, o a ese cuerpo asesinado, en este caso, ¿qué lugar se le da a la vida, de las personas, en nuestro país, que usan drogas, inyectables, a manera de conclusión, creo, es importante reconocer, la reducción de daño, como un pilar, indispensable, para la política pública, relacionada a las drogas, segundo, creo que es de gran importancia, comprender, la importancia, de reducción de daño, ¿verdad?, que radica, en un nivel de cuidado, en el cual la salud, y la vida, es protegida, también, y es necesario, fomentar un compromiso, de educación, a nivel transversal, donde el fenómeno, de la droga, se ha abordado, como un asunto, de salud pública, y justicia social, en nuestro país, eso es todo, en mi caso, gracias. Gracias, Nobel, por esta presentación, en donde, traes un asunto, de suma importancia, para la salud pública, ya tendremos, al final, como mencioné, una oportunidad, para preguntas, y comentarios, invito a las personas, asistentes, que si tienen algún comentario, o pregunta, que por favor, lo compartan, por el momento, a través del Q&A, y entonces, estaremos discutiendo, al final, el próximo, trabajo, la, verdad, nos lo va a presentar, la doctoranda Yulimar, lanzó cortijo, su trabajo, se titula, acciones comunitarias, sobre los determinantes, sociales de la salud, los derechos humanos, y la perspectiva, perdón, que se me cerró la pantalla, la perspectiva, feminista, como fundamento, en las estrategias, para reducir, las desigualdades, en salud, gracias Yulimar, gracias, muy buenas tardes, y saludos, gracias, por la oportunidad, que me brindan, de presentar, en este foro, soy Yulimar, lanzó cortijo, y estaré, presentando, bajo el tema, acciones comunitarias, sobre los determinantes, sociales, de la salud, que están fundamentadas, en los derechos humanos, y el paradigma, feminista, en el contexto, de Loíza, Puerto Rico, este trabajo, tienen como propósito, evaluar acciones, comunitarias, sobre los determinantes, sociales, de la salud, que están fundamentadas, en los derechos humanos, y el paradigma, feminista, en el contexto, del municipio, de Loíza, y lo hacemos, para visibilizar, el importante, rol, de las organizaciones, de base comunitaria, en las acciones, sobre los determinantes, de la salud, pero, mediante un abordaje, crítico, reconociendo, los alcances, y las limitaciones, en la capacidad, de este capital social, para erradicar, las desigualdades, sociales, y de salud, el desarrollo, de este trabajo, integra, fuentes, de información, diversas, como lo son, entrevistas, actores comunitarios, evaluación de documentos, incluyendo informes, e investigaciones, que nos proveen, las organizaciones, así como, recursos, informativos, digitales, de las organizaciones, estudiadas, además, muestra, a lo largo, del trabajo, expresiones, que se basan, en la experiencia, mía, como ciudadana, lo diseña, que, que ha podido ver, el trabajo, de estas organizaciones, en acción, las comunidades, son el centro, de la vivencia, y las acciones, que buscan, subsanar, esas fisuras, sistémicas, macrosociales, macroestructurales, que reproducen, desigualdades sociales, y desigualdades en salud, es en la comunidad, donde se padecen, las más intensas, manifestaciones, de la exclusión social, la privación, socioeconómica, y las violencias, que comprometen, la salud de las personas, pero es también, ese espacio, donde se generan, las acciones, de resistencia colectiva, que resultan, en apoderamiento comunitario, organización, y participación, y activismo social, para la búsqueda, de soluciones, en las comunidades, la inercia, no es una opción, y la acción, va a tomar forma, a través de estas organizaciones, de base comunitaria, donde se establecen, vínculos, entre las personas, se generan, alianzas, intersectoriales, y se utiliza, mucho la creatividad, para minimizar, el impacto, de esas amenazas, a la salud, y a la vida digna, las organizaciones, de base comunitaria, representan, una importante, fuerza movilizadora, entre los grupos, excluidos socialmente, es decir, estas potencian, los recursos, del colectivo, en sus relaciones, para poder articular, acciones, de interés común, que generalmente, van más allá, del bienestar material, porque también, atienden, las necesidades, de pertinencia, e identidad, que son de índole social, o emocional, y aunque existen, debates, sobre este particular, las organizaciones, de base comunitaria, son reconocidas, como una forma, de capital social, porque desde las, organizaciones comunitarias, se genera, cohesión social, lo que implica, una vinculación, de las personas, con la sociedad, en un proceso, de solidaridad, que se nutre, de mecanismos, que son institucionales, o sea, del estado, y también, del comportamiento, de los individuos, las personas, en la comunidad, se asocian, para actuar, sobre las necesidades, inmediatas, que comprometen, su seguridad, y esta gestión, es muy importante, en tanto, que se actúe, concurrentemente, sobre políticas, sociales, macroeconómicas, y redistributivas, que son recursos, imprescindibles, para poder erradicar, las desigualdades, sociales, y de salud, el marco, para la acción, sobre los determinantes, de la salud, prioriza, las acciones, sobre las políticas, públicas, y las relaciones, de poder, que generan, estratificación, social, e inequidad, sin embargo, también, reconoce, el importante, rol, de las personas, en la sociedad, civil, y las comunidades, afectadas, para el diseño, y la implementación, de políticas, que puedan abordar, los determinantes, sociales, de la salud, se establece, en este marco, que el empoderamiento, de la participación, social, proporciona, tanto, legitimidad, ética, como, una base, sostenible, para llevar adelante, la agenda, de los determinantes, sociales, de la salud, muchas de las instituciones, de base comunitaria, fundamentan las acciones, en el marco, de los derechos humanos, la equidad, la justicia social, y el paradigma, feminista, en una apuesta, a la transformación, social, en el contexto, socioeconómico, y cultural, característico, del municipio, de Loíza, se desarrollan, acciones, muy importantes, sobre los determinantes, sociales, de la salud, que tienen, como protagonista, a dos organizaciones, de base comunitaria, que son, Taller Salud, y Fundación Ricky Martin, ambas organizaciones, atienden, las necesidades inmediatas, que surgen, en el entorno comunitario, mientras avanzan, en el objetivo, de visibilizar, disculpen, y concienciar, sobre los asuntos, fundamentales, de derechos humanos, que defienden, Loíza, como contexto, verdad, es un municipio, costero, ubicado, en el noreste, de Puerto Rico, y su población, sobrepasa, por muy poco, los 27,000 habitantes, la pobreza, y la desigualdad, son características, de esta población, aproximadamente, el 53% de las familias, vive, por debajo, de los niveles, de pobreza, y el salario, anual promedio, es de 22,956 dólares, y un número, significativo, de personas, depende, de ayudas económicas, segund, según, un informe, de la organización, ayuda legal, para Puerto Rico, el 38% de la población, se identifica, como, personas, de la raza negra, es un pueblo, verdad, generalmente, identificado, por ser, predominantemente, habitado, por personas, de raza negra, hispanas, descendientes, de personas, esclavizadas, originarias, de África, es considerada, una, una de las comunidades, más empobrecidas, e históricamente, marginadas, que ha confrontado, grandes retos, relacionados, a la seguridad, al bienestar, y, y es un pueblo, que en general, verdad, tiene un acceso, limitado, a los servicios, esenciales, y un trato, diferenciado, en estos servicios, lo que obliga, a la gente, a moverse, a otros municipios, a vivir, en privación, material y social, dentro de sus atributos, pues también, podemos reconocer, verdad, que tiene una gran riqueza, cultural, y una tradición, afrontillana, que la distingue, y, cuenta con grandes recursos, naturales, como el río grande, de Loíse, y el monumento, histórico, Huevo María de la Cruz, así como el bosque, estatal de piñones, que es un recurso, importante, para la biodiversidad, pero en general, la gente, es su mayor recurso, principalmente, porque es gente, caracterizada, por el activismo social, la movilización comunitaria, que es lo que le ha permitido, realmente, superar muchas luchas, y subsistir, en medio de, el sistema, que los ha mantenido, nos ha mantenido, al margen, y en este contexto, es donde se desarrollan, las acciones comunitarias, de los casos, que quiero presentar, en este trabajo, Taller Salud, y la Fundación Ricky Martin, son dos organizaciones, de base comunitaria, que fundamentan, sus acciones, en los derechos humanos, y el abordaje, comunitario, sobre los derechos humanos, toma como referencia, la declaración universal, de los derechos humanos, proclamada, en 1948, por las naciones unidas, y es un recurso, que representa, un consenso, entre las naciones, para establecer, como ideal común, para todos los pueblos, y las naciones, derechos fundamentales, para proteger, la dignidad, los derechos iguales, e inalienables, de toda la humanidad, la Fundación Ricky Martin, es una de las organizaciones, que aborda, estas problemáticas sociales, que comprometen, derechos humanos, especialmente, toca, ¿verdad?, los derechos humanos, del artículo 3, que están relacionados, con la vida, la libertad, y la seguridad, el artículo 4, sobre la no esclavitud, o servidumbre, el artículo 5, sobre el no trato cruel, el artículo 22, sobre la seguridad social, con los recursos del Estado, para la satisfacción, de los derechos económicos, sociales, y culturales, y el artículo 26, el cual, presenta, la educación, como un derecho, de todas las personas, los esfuerzos particulares, de la Fundación Ricky Martin, están dedicados, a combatir, la trata humana, en todas sus modalidades, y defender, los derechos humanos, así como ayudar, a la formación, de una mejor sociedad, fue fundada, en el año 2000, y, buscan promover, y defender, derechos humanos, que aseguren, el trato digno, la equidad, de oportunidades, y la inclusión, de todas las personas, para accesar, a una vida digna, y en libertad, incluyendo, y no limitándose, a quienes son víctimas, de trata humana, como visión organizacional, explican, que fomentan, las investigaciones, e iniciativas comunitarias, ancladas, en actividades, de derechos humanos, talleres educativos, orientación, y concienciación, pero sus tres principales, pilares, son la organización, de la educación, la abogacía, y la acción social, esta fundación, cuenta con un centro, de operaciones, que es el centro, Tau, y está ubicado, en Loíza, y según Brenda Cardona, ubicar el centro, en Loíza, tiene la intención, de abordar, la vulnerabilidad, socioeconómica, y de las características, socioeconómicas, que describen, a esta población, que son también, representativas, de un ambiente propicio, para la trata humana, la trata humana, se define, como el acto, de reclutar, esconder, transportar, u obtener, una persona, para un trabajo forzado, o comercio sexual, a través del uso de la fuerza, el fraude, o la coerción, y la raíz de este fenómeno, estriba en el objetivo, de los tratantes, de explotar, y esclavizar, a sus víctimas, y en las diversas, prácticas, coercivas, y engañosas, que utilizan, para hacerlo, está conectado, directamente, con el determinante, social, de la salud, trabajo, ya que implica, una de las formas, más extremas, en el gradiente, de la precariedad, laboral, la trata humana, puede ser resultado, de un mercado laboral, informal, o no estructurado, el cual excluye, a las personas, de protecciones, que si se tienen, en el mercado formal, o estructurado, la investigación, es una de las fortalezas, más significativas, de la fundación, Ricky Martin, han realizado, tres investigaciones, y según su, personal directivo, este recurso, les ha permitido, evidenciar, y visibilizar, la problemática, de la trata humana, como una existente, en el contexto, de Puerto Rico, y el doctor César Rey, lo describe, como un asunto, desconocido, invisible para el país, que la investigación, contribuyó, a pensar, para otras maneras, ¿verdad?, de interpretar, realidades sociales, y además, de proporcionar, ese mejor entendimiento, sobre la trata humana, y como se ve, manifestado aquí, en Puerto Rico, estas investigaciones, ellos reclaman, que contribuyó, a la legislación, la aprobación, de legislación, sobre la tipificación, de la esclavitud moderna, como un delito, bajo el código penal, de Puerto Rico, ¿verdad?, y este, realmente, es un logro significativo, ya que toca, verdad, la parte de las políticas públicas, y ante el reconocimiento, de la trata humana, como un fenómeno, presenta en Puerto Rico, esta organización, ¿verdad?, ha integrado diversas estrategias, para concienciar, sobre este asunto, en la comunidad, pero teniendo como, como meta, también a las personas, que están involucradas, en instituciones del Estado, que necesitan, tener los conocimientos, para identificar, posibles casos, de trata humana, así que ellos, ofrecen orientación, a personas, del gobierno, pero también, abordan la situación, comunitaria, ¿verdad?, a través del proyecto, Escuelas de Luz, que se inserten en las escuelas, para generar conversaciones, y propuestas, desde la perspectiva, de los jóvenes, en las comunidades, los esfuerzos, de esta fundación, también están dirigidos, a la ayuda humanitaria, ¿verdad?, y esta ayuda humanitaria, ellos no identifican, no como una forma, paternalista, ¿verdad?, sino como una forma, de atender, esas necesidades básicas, y minimizar, esa vulnerabilidad, ante la trata humana, que se puede dar, en condiciones socioeconómicas, como las que, tiene Loíza, ante los desastres naturales, esta organización, ha asumido un rol, ¿verdad?, de ayuda humanitaria, entregando, equipo, para las viviendas, restaurando viviendas, rehabilitando, y entregando casas, a las personas, para que, así, no, se les asegurara, ¿verdad?, ese derecho, al acceso, a una vivienda segura, según, prenda cardona, ¿verdad?, algunos de los desafíos, de esta organización, tienen que ver con, las limitaciones, de entender, el concepto, ¿verdad?, como, como se define, y eso se debe, principalmente, a que no se asocia, a este problema, como una situación, de Puerto Rico, por eso, ellos, a través de la investigación, han tratado, de darle, la visibilidad, dentro de la comunidad, mi apreciación, es que, algunas de las formas, en que pueden, mejorar, su acercamiento, a la comunidad, incluyen, por ejemplo, maximizar, esos esfuerzos, a través, por ejemplo, de un comité asesor, de la comunidad, que les ayude, a aumentar, esa participación, comunitaria, y que le brinde, la sustentabilidad, comunitaria, y expansión, a las iniciativas, personas, ellos hacen, una excelente labor, pero en esta área, podemos identificar, que son áreas, a mejorar, al igual, que, la fundación, Ricky Martin, hay otras, organizaciones, como, Taller Salud, que, abordan, las situaciones, comunitarias, y sociales, desde una perspectiva, feminista, desde el paradigma, feminista, sabemos, que tiene, muchas, muchas vertientes, de carácter, ideológico, político, económico, y cultural, pero, los objetivos, apuntan, a la igualdad, de los derechos, de las mujeres, y los hombres, y, este, este paradigma, tiene el potencial, de abordar, las necesidades sociales, y de salud, con una, desde una propuesta, epistémica, fundamentada, en teorías, críticas, sobre las relaciones, de poder, entre los sexos, que contiene, voluntad ética, política, denuncia, y transformación social, históricamente, este movimiento, ha aportado, la generación, de nuevas formas, de mirar, las múltiples desigualdades, que caracterizan, a las sociedades, las intersecciones, de clase, género, raza, etnia, edad, nacionalidad, y sexualidad, y ha sido, una fuerza movilizadora, hacia la emancipación, de las mujeres, de todas las formas, de opresión, hacia la humanidad, el paradigma feminista, pone sus esfuerzos, en factores estructurales, políticas redistributivas, económicas, democracia, y derechos humanos, desde la mirada, macro social, el feminismo, se abre espacio, en los entornos locales, a través de las organizaciones, de base comunitaria, generando una fuerza colectiva, que viabiliza, la adopción, de este paradigma, mediante prácticas, para construir, sociedades más justas, libres, e igualitarias, Taller Salud, es una de las organizaciones, que acciona, por la salud colectiva, con este enfoque feminista, ellos conciben la salud, como un derecho humano, no negociable, y su visión, es la de una, sociedad inclusiva, con comunidades activas, y libres de violencias, que abogen, por sus derechos, a una salud integral, que impulsen, un desarrollo solidario, ellos han establecido, como misión, potenciar el bienestar, la salud integral, y las oportunidades, de desarrollo de las mujeres, en Puerto Rico, además, de abordarlo, desde la perspectiva, del paradigma feminista, lo miran también, desde el derecho humano, como ya he dicho anteriormente, y sus valores fundamentales, incluyen, cultura de justicia, y paz, autonomía, autogestión, celebración de la equidad, y diversidad, así como el respeto, la participación ciudadana, la laicidad, y la sostenibilidad, valores, que son altamente notables, en su forma de organización, y alcance comunitario, para promover, la salud, de la mujer, abordan temática, brindan servicios, con énfasis en salud, sexual reproductiva, acceso a vivienda segura, violencia de género, identidad racial, afro-garribeña, antirracismo, y cultura de paz, y aproximadamente, llevan 40 años, con estos trabajos, en la comunidad, lo que los ha posicionado, como una de las organizaciones, más vocales, en la defensa, de los derechos de las mujeres, y de los grupos, socialmente excluidos, especialmente, mediante acciones, de abogacía, activismo, en las ramas legislativas, y ejecutivas, así como, en otros, foros locales, internacionales, algo que distingue, a Taller Salud, es la creatividad, programática, y metodológica, ¿verdad? Bien diversa, bien variada, como muy pueden, muy bien pueden notar, en las fotos, si ven a la mano, izquierda, hay una casita, construida, a escala, esto es como resultado, de la, el reclamo, hacia, la necesidad, de una vivienda segura, para la gente, en Loíza, luego de, el embate, de los huracanes, Irma y María, ¿verdad? Esta organización, se ha encargado, de abordar, diferentes estrategias, que le permitan, también, al igual que Ricky Martin Foundation, minimizar, los riesgos, de la comunidad, a, a padecer, a causa de, de las carencias, ¿verdad? Y de la deprivación, material. Cuando digo que son creativas, lo digo porque, como pueden ver en las fotos, utilizan diferentes estrategias, y son, visibles en la comunidad, esas estrategias. huracanes Irma y María, ¿verdad? Agudizaron las condiciones de vida, en la población, y a partir de ese momento, en el año 2017, Taller Salud, asumió un rol bien activo, en la búsqueda, ¿verdad? De una vivienda segura, para las personas, y una recuperación justa, a corto, mediano, y largo plazo, y algunas de las estrategias, incluyeron, el levantamiento de, de un fondo, ¿verdad? Para, proveer a las familias, con, con los materiales, y los equipos que necesitan, ¿verdad? Para, para, de alguna forma, tener una vivienda digna. Completaron esta, iniciativas, con, colaboraciones intersexta, inter, con colaboraciones, con otras organizaciones, y pues, desde ese momento, han estado activamente, defendiendo la recuperación justa, y una de sus formas creativas, de reclamarlo, es a través de la casita digna. Y, ese es uno de los ejemplos, pero anteriormente, Taller Salud, en Loíza, ha sido muy vocal, acerca de, la cultura de paz, en un municipio, donde, hay un alto número, de casos de violencia, y muerte, asesinatos, entre miembros, de las comunidades, así que, Taller Salud, ha asumido, un rol muy activo, para promover, una cultura de paz. Algunas reflexiones, que me, que me, me llegan, ¿verdad? hacer, como parte de, este ejercicio, de, mirar las organizaciones, que están en Loíza, considero que, hay un potencial, en estas organizaciones, como componente, de cohesión social, juegan un rol, muy importante, y estas dos fundas, estas dos organizaciones, lo pueden evidenciar, fehacientemente, ¿verdad? Porque ha llenado, unos vacíos importantes, ante la negligencia, del Estado, para atender, esas necesidades básicas, de la población, puertorriqueña, lo que ha representado, ¿verdad? Para las comunidades, un aliciente, ¿verdad? En el municipio de Loíza, lo hemos podido, percibir de esta forma, estas organizaciones, se auto reconocen, como agentes de cambio, de escenarios, para los olvidados, y las personas, que vivimos en Loíza, lo podemos valorar, porque literalmente, han puesto el pan, en la boca de la gente, y el techo, sobre sus cabezas, aunque estas acciones, de impacto comunitario, han sido de gran valor, para el bienestar inmediato, de las personas, en la comunidad, el mayor potencial, de sus movilizaciones, sociales, están relacionadas, al impulso, de políticas públicas, favorables, y en esto, estas dos organizaciones, se han destacado, sin embargo, es el Estado, quien tiene la potestad, para aprobar legislaciones, y disponer sobre, los recursos económicos, políticos e institucionales, necesarios, para reducir, las desigualdades, en salud, y la negligencia, de los gobiernos, ante estas injusticias, sociales, provoca, una carga pesada, e insostenible, que demanda, mucha resistencia, en las comunidades, para obtener, logros, muchas veces, muy a largo plazo, lo que deja, muy limitadas oportunidades, a las organizaciones, de base comunitaria, para la transformación social, es un dilema, que muy bien describe, Díaz Albertini, cuando dice, que querer limitar, el potencial del desarrollo, a la capacidad, de la acción colectiva, y los beneficios, que esta carrea, equivale, a condenar, al capital social, a la simple función, de administrar, o gestionar, la pobreza, esto, es más evidente, aún, cuando estamos, ante sociedades, con graves desigualdades, económicas, políticas, y sociales, y con estados, que en los últimos años, no han cumplido, o han renegado, de su papel, en la redistribución, de ingresos, el estado, debería ser, una de las fuentes, esenciales, de los recursos, necesarios, para impulsar, el capital social, de los pobres, y dar un salto, cualitativo, al desarrollo, y esto, nos lo dice, Díaz Albertini, para este autor, el estado, puede viabilizar, mejores condiciones, de vida, y de salud, mediante inversión social, parámetros legales, y rendición de cuentas, entiende, que el estado, no puede ser relegado, de sus funciones, y sugiere, más bien, examinar, los vínculos, entre los diversos niveles, de intervención, para promover, el desarrollo, erradicar, la pobreza, y las desigualdades, como conclusión, les puedo decir, que de los logros, que tienen, la fundación, Enrique Martin, y Taller Salud, es posible, reconocer, el importante, rol, de las organizaciones, de base comunitaria, en las acciones, sobre los determinantes, sociales, de la salud, pero, en la medida, que esta gestión, de las entidades, se enfoque, en promover, las transformaciones, sociales, a nivel, macroestructural, y estas acciones, estén fundamentadas, sobre una base, teórica, sólida, como lo son, los derechos humanos, y el paradigma, feminista, esta reducción, de desigualdades, en salud, puede ser, un objetivo viable, y esa es la reflexión, que me lleva, explorar, estas, instituciones, en la comunidad, les agradezco, su atención, y, quedo abierta a preguntas. Muchas gracias, Yulimar, por esta presentación, y, compartirnos, las importantes, aportaciones, de estas, dos organizaciones, a, las necesidades, y, vulnerabilidades, que, indicaste, a través de la presentación, y, que, afectan, al municipio, de Loíza, particularmente. Nuestro último, panelista, es, Kenny Colón González, él nos va a estar, presentando su, trabajo, que se titula, construyendo, antirracismo, en la autogestión, de las comunidades, colectivo, y, y, vamos. Gracias, Kenny. Muy buenas tardes, se oye, se oye, se escucha, espero que se escuche muy bien, mi tema se relaciona con los dos temas de los compañeros anteriores, de la compañera, este, hoy estaré hablando, específicamente, de dos organizaciones, colectivo, y, le, y, vamos. Vamos, y colectivo, y, le, son dos organizaciones distintas, una es antirracista, y la otra se distingue, como herramienta, política, y por la lucha, política y de descolonización, y por el trabajo de autogestión en Puerto Rico, sin embargo, ambas están unidas en repudio al racismo, y por las luchas de la hoy senadora, Anailma Rivera Alacén, en sus luchas por el feminismo, y el antirracismo. Primero comenzaré hablando del colectivo ILE, que es una organización antirracista, y luego continuaré discutiendo el trabajo de la organización VAMOS. Entre los objetivos, hablaré un poco de algunos conceptos teóricos, además, temáticas raciales y estrategias, que tuve la oportunidad de dialogar con miembras del colectivo ILE, y presento el vínculo de VAMOS con el colectivo ILE, y algunos trabajos que realiza la organización VAMOS. Con VAMOS tuve la oportunidad de participar del Círculo de Salud, y en alguna que otra protesta en defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores en Puerto Rico. Además, presentaré una reflexión final. Próximo. Para comenzar, pues, comencemos por los conceptos. El racismo es un sistema de dominación de un grupo sobre otro, basado en la racialización de las diferencias. Dominación porque está enmarcado en el poder desigual de unos grupos sobre otros, en ese acceso diferenciado de recursos, ¿verdad? De acceso diferenciado en salud, y por ser causa de resultados nefastos en la salud de personas, en este caso, afrodescendientes. Desde la salud, como sabemos, se trabaja el racismo como determinante social de la salud, que causa altas tasas de encarcelamiento de personas afrodescendientes, causa también hipervigilancia excesiva, vinculada con mayor número de arrestos y detenciones, y también se ha trabajado como causa de mayor morbilidad y mortalidad, y últimamente como causa de acceso desigual a pruebas contra el COVID. Esto desproporcionadamente en personas afrodescendientes. Brofogel, interpretando a Fanon, señala que el racismo es una jerarquía de superioridad e inferioridad. Si trazamos una línea de lo humano, en la parte superior de la línea estaría la humanidad, por debajo de la línea estarían los subhumanos, que es la inferiorización de grupos, entre estos los afrodescendientes indígenas, etc. Racismo es la línea, según él, que atraviesa otras opresiones, clasismo, violencias, sexismo, heterosexismo, y diversidad de otras opresiones. Pues Boaventura de Sousa ha señalado que no hay capitalismo sin sexismo ni racismo, pues operan desde sus orígenes unidos, y uno de los sistemas necesita de los otros para subsistir. Brofogel señala que el racismo justifica la colonización, a la misma vez se va desarrollando un sistema mundo en la modernidad, operando en el sistema económico capitalista. Pues con la colonización llegan las famosas heterarquías, que son jerarquías establecidas en el sistema, que se mundializan a partir de América Latina, y heterarquías que vienen desde Europa, pues raza es el fundamento para la clasificación mundial étnica racial capitalista, esto conocido como la colonialidad. Con América Latina, el capitalismo se hace mundial, eurocentrado, y la colonialidad y la modernidad se instalan hasta hoy como los ejes constitutivos de un patrón de poder. Se imponen en América Latina un patriarcado, un racismo epistémico, una religión dominante, un sexismo impuesto, y con ello la destrucción de todo lo que representa, de todo lo que no representa estas jerarquías. Racismo necesita de razas, esa construcción social basada en características fenotípicas, y aclaro que hablamos de fenotipo, color de piel, pero hay racismo por etnias, lenguaje, religión, incluso racismo atado a fobias, por ejemplo, la islamofobia. La racialización, por otra parte, es el proceso de marcar los grupos en superiores e inferiores, pues se tiene que dar un proceso de racialización, por eso se habla de personas racializadas. Además, el sistema racista necesita de una ideología que mantenga y reproduzca a través de discursos y prácticas individuales, prácticas institucionales, de leyes, de normas, por la policía y el aparato estatal, y medios de comunicación, todo el sistema racista. Este es un proceso histórico que se genera y produce, y a la misma vez se reproduce y produce una lógica racista. Aquí solo presento un esquema a nivel de bosquejo a manera de resumen. Es importante en la América Latina ubicar el racismo en la colonialidad del poder. Siempre es muy importante hacer eso. En voz de Quijano, la colonialidad del poder es uno de los elementos constitutivos de ese patrón global de poder capitalista que se funda en la imposición de una clasificación racial y étnica. Para el doctor Eduardo Borilla Silva es importante el racismo estructural. Es allí donde se reproduce el sistema económico-político-social que reproduce a su misma vez las estructuras sociales. Él habla de sistemas sociales racializados. Pues él entiende que el racismo estructural requiere también de soluciones estructurales y es desde esa perspectiva estructural que se debe analizar el racismo. Próximo, por favor. Hay varias formas en las que se manifiestan se manifiesta el racismo. Una de ellas es la interpersonal que sabemos que son las relaciones personales. Otra de las formas es la institucional pues se manifiesta a través de normas, reglamentos, leyes, gobiernos, agencias, políticas, etc. Y sabemos de racismo internalizado, que es uno de los racismos del que nos habla el doctor Bonilla Silva que es bien, bien, bien difícil de trabajar. Próximo, por favor. Como parte del ejercicio de comunidad dialogamos con el colectivo ILEE con miembros del colectivo ILEE sobre los siguientes temas raciales en Puerto Rico. Entre los temas y preocupaciones del colectivo destacan la negación del racismo. En Puerto Rico, según las miembros del colectivo, se niega constantemente el racismo. No sea palabra. No se discute. Pues no basta con decir no soy racista, ¿verdad? Hay que afrontarlo, hay que cuestionarlo y hacer trabajo de repudio y hacer trabajo antiracista desde las comunidades. En otro de los temas, en las escuelas, por ejemplo, se manifiesta un racismo institucional. Pues en la escuela no se habla de la historia de la negritud, tampoco se refuerza la identidad con la cultura negra. Como ejemplo, ¿verdad? Tenemos el caso de Alma Yariela, que es una niña negra que reaccionó a un bullying constante que se le sometió. Incluso un caso en el Tribunal de Menores de Puerto Rico. Y es increíble, ¿verdad? Ver la cantidad de niños y niñas afrodescendientes que llegan con cadenas al tribunal y que el sistema de justicia no maneja adecuadamente, ¿verdad? Entre otros temas, también hablamos del caso de la familia de Canóbanas, donde con una vecina que pintaba y dibujaba, ¿verdad? Haciendo alusión a personas afro en términos, utilizando epítetos y escribiendo palabras contra las personas afroboricuas o afrodescendientes, también hablamos, ¿verdad? De la campaña del Departamento de Salud que demuestra, ¿verdad? Cómo se maneja el asunto de lo racial en términos de que las personas afrodescendientes pues a través de una campaña en contra del COVID-19 se hacía denotar que las personas afrodescendientes eran las que se enfermaban. También hablamos un poco de la historia impregnada de racismo, ¿verdad? Que estudiamos todos y todas en las escuelas, específicamente de la cédula de gracias, ¿verdad? Que implicó la renuncia a la identidad de ser taíno, taína y afro, ¿verdad? En términos de de que se utilizó y la historia demuestra que la identidad de negritud se blanqueó o se trató de borrar, ¿verdad? Asumiendo una identidad blanca. También hablamos un poco en ese diálogo del censo, del trabajo. esta es una organización que trabaja con el censo, específicamente ellas quieren tratar de lograr que el censo represente una identidad puertorriqueña y hemos visto que en los censos del 2000 y del 2010 una gran proporción de personas todavía se identifican como blancos y blancas. El trabajo del colectivo ILE en el reciente censo fue tratar de reducir esa proporción a través de un trabajo a nivel de televisión, de promociones de las redes sociales para que las personas marcaran o escribieran en el censo que se identificaban como afrodescendientes y escribir, tratar de escribir la palabra completa porque eso visibiliza un poco la identidad real de los puertorriqueños y de las puertorriqueñas. Este colectivo ILE también en ese diálogo pudimos hablar también de la brutalización de los cuerpos como la medicina en la medicina se piensa que las personas afro no saben manejar su salud incluso que aguantan más enfermedades que otros estos son conversaciones que se escuchan específicamente una de las miembras del colectivo trabajó en una clínica de salud y estos eran las conversaciones entre el médico el personal de enfermería que ellas podían escuchar expresarse en contra de las personas afrodescendientes pues entre otros temas el colectivo se destaca mucho por redefinir lo que es la historia resaltar los elementos de África redefinir la negritud redefinir y trabajar verdad sus propias literaturas sus propios libros sus propias interpretaciones asegurarse ellas tratan de asegurarse de que esos libros verdad reflejen la historia la imagen la identidad de la negritud en Puerto Rico es interesante porque ellas rescatan un poco esa historia refuerzan esa autoimagen y refuerzan el conocimiento de África ese es el trabajo central del colectivo ILE próximo por favor a partir de 1992 el colectivo se origina en Estados Unidos pero llega a Puerto Rico en 1997 surge el colectivo ILE que desde una epistemología crítica afrocentrada dentro del feminismo negro y descolonial asumen una postura estructural trabajan el racismo estructural y se proponen trabajar un antiracismo pero de mujeres negras puertorriqueñas próximo por favor entre las estrategias que pudimos hablar verdad está preparar lideresas que sobresalgan en el proceso comunitario transformativo aquí faltó algo si hacemos clic no sé algo faltó ok próximo ajá entre los talleres que ofrecen está África en mi piel África en mi piel es un es un taller de meses de trabajo para hacer análisis crítico del poder y para un poco apoderar a las participantes de estos talleres y hacer una deconstrucción y un análisis y cuestionamiento de los conceptos de raza y racismo que se manejan en Puerto Rico otro de los talleres es ilvanando visiones de paz incluye desmantelar los conceptos de raza y racismo entre otros de los trabajos que han realizado está el documental junto con la universidad del sagrado corazón que es el documental soy donde voces del colectivo hablan de las realidades sociales en Puerto Rico otro de los programas que tienen es el programa Negras que pone voz a la negritud ¿verdad? y es un medio un mecanismo para expresar las necesidades de las comunidades afrodescendientes en Puerto Rico algo que me llamó la atención del colectivo es su lucha contra el militarismo es de las pocas organizaciones que trabajan esa temática además ofrecen talleres contra la violencia sexual y talleres de imágenes ancestrales ¿verdad? un poco para rescatar la historia de la negritud además atender problemas de vivienda ellas dicen que el el problema de vivienda en Puerto Rico tiene rostro de afrodescendientes próximo por favor próximo ajá conciencia en acción es una una filosofía es un trabajo de psicología ¿verdad? desde la comunidad para trabajar los efectos tan nefastos de las opresiones de las múltiples opresiones incluyendo el racismo es un trabajo que se es un trabajo que se realiza desde muy adentro del ser de las personas prácticamente se enseña cómo afrontar los conceptos de racismo y cómo manejar las microagresiones que se sufren se trabaja esa internalización ¿verdad? de que no de que sí podemos tener capacidades para desarrollarnos plenamente próximo por favor el libro ¿verdad? titulado arrancando mitos de raíz es un libro buenísimo excelente este libro surge como parte de unos grupos focales que se hicieron en unas escuelas ¿verdad? a ver cómo maestros personal y estudiantes manejan el tema de racismo como producto sale este libro para un poco este contrarrestar ¿verdad? un poco validar la historia de la negritud este proponer otros conceptos este ¿verdad? desde la negritud en Puerto Rico y rescatar la historia negada este elementos raciales elementos importantes en la vida que son más que la esclavitud la historia de la negritud no empieza en la esclavitud hay una historia que empieza en África hay una historia estas personas tienen vida familia hay reinas guerreras hay todo un trabajo que enaltece el que se origina desde África no desde la esclavitud próximo por favor esto para mí es la el slide o la foto que más me gusta ¿verdad? la senadora actual doña Anailma Rivera la sen representa el feminismo negro puertorriqueño es una lideresa destacadísima representa la lucha social representa la lucha contra las terapias de conversión ella es fundadora de la próxima organización que es Vamos ella representa la lucha contra el racismo y múltiples opresiones y es una imagen muy enaltecida por el colectivo y le y vamos es el enlace del trabajo de autogestión de Vamos y de la lucha política y descolonizadora pero a la misma vez es el símbolo de la lucha antirracial en Puerto Rico y con orgullo lo digo próximo por favor Vamos es otra organización es un movimiento de concertación ciudadana donde organizaciones colectivos y personas en su carácter individual o colectivo educan se educan se organizan y se movilizan para lograr el bienestar social la prosperidad y la salud y dentro de las bases de concertación está el racismo y los proyectos y trabajar los proyectos antirracistas es básicamente una herramienta política próximo por favor estas son las bases de concertación es la educación liberadora desde Paulo Freire y es trabajar los derechos y deberes y la inclusión y la diversidad se respeta mucho eso tuve como experiencia próximo por favor trabajar insertarme en los círculos de salud los círculos de salud es una metodología que utiliza la organización Vamos para trabajar desde las comunidades Vamos se visiona a Puerto Rico apoderado desde la gente creen las capacidades de las personas para trabajar la soberanía para un país sostenible inclusivo y solidario próximo por favor aquí como parte de los proyectos se incluyen los círculos sectoriales yo tuve la oportunidad de trabajar en el círculo de salud el círculo de salud pues se discuten entre varias personas todas diversas de diferentes profesiones estudiantes de la Universidad de Puerto Rico gente de la diáspora todos nos vemos iguales en las discusiones yo pude comprobar la horizontalidad del poder en términos de que nadie es más que nadie en términos de que todos éramos iguales en la discusión de temas de salud específicamente hay otros círculos ¿verdad? sectoriales específicamente hablamos de las comunidades de ese trabajo que se hace de las bases hablamos de la salud hablamos de la posibilidad de hacer una publicación de un libro de salud también vamos hace trabajo de frentes también hace trabajo político hace trabajo de presentación de proyectos hace trabajo de proyectos de comunicación y trabajo desde la diáspora próxima por favor estos son dos modelos vamos tiene muchísimos modelos colectivos también este yo quería resaltar que es de colonize Puerto Rico es un trabajo que se hace en un intercambio de experiencias de personas afrodescendientes en Estados Unidos y Puerto Rico intercambian que intercambian experiencias en las luchas en las luchas antirracistas en Estados Unidos y en las luchas sociales en Puerto Rico y es interesante observar la discusión y ese intercambio de que ellos allá valoren ellos y ellas valoren la experiencia de nosotros acá en nuestras luchas sociales pero a la misma vez se llevan las herramientas de nosotros para utilizarlas allá en las luchas antirraciales eso me pareció excelente y el trabajo de la comunidad ARENA que es una comunidad olvidada y discriminada por el gobierno de Puerto Rico ese trabajo es un trabajo de autogestión ellos se autogestionaron las pruebas anti-COVID mucho antes de que el departamento de salud las hiciera disponibles al resto de Puerto Rico y es un trabajo que han hecho ahí magnífico es llegaron a unos acuerdos consiguieron financiamiento a través de BAMU fundación comunitaria y representan estos dos modelos el modelo de autogestión y apoderamiento del que tanto hablo y el proyecto antirracista también próxima por favor vamos también tiene trabajo con en términos de la violencia contra el género y trabajo antirracista próxima por favor vamos expresado claro y contundentemente en contra del racismo aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos próxima por favor aquí específicamente presento la declaración de BAMU en contra vamos expresa su deseo de su deseo de expresar en la declaración presente el más enérgico repudio al vil asesinato de George Floyd este vamos también reproduce materiales educativos en contra del racismo como parte de la gestión dirigida a poner en marcha la lucha contra el racismo Puerto Rico te quiero se ha propuesto reproducir muchos materiales educativos en torno al tema vamos también hacia el trabajo político tiene muchos trabajos pendientes y eso incluye la organización y la movilización próximo por favor en una reflexión final la anterior discusión pues fue una visita corta a dos organizaciones que tienen mucha historia y presencia en muchos de los asuntos relevantes del país tanto abordar el racismo como el valor de la autogestión en el apoderamiento resulta muy relevante en estos días ambas organizaciones desmantelan el racismo y redefinen una nueva cultura antirracista ahí está el valor de estas dos organizaciones sin participación ni educación ni apoderamiento no hay estrategia de promoción de la salud que libera a las personas y que propicie la gestión soberana desde sus comunidades la implicación política es responder ante un estado fallido y ante la ausencia de los elementos más humanizadores de apoderar promover la vida la autogestión que trabajan ambas organizaciones esta presentación es un reconocimiento a esas capacidades de las personas excluidas para trabajar su propia definición de identidades el respeto de esas identidades y de las habilidades de todas estas personas es esencial para que el antirracismo pueda aspirar a una transformación del mundo muchas gracias muchas gracias Kenny por este trabajo que resalta las gestiones antirracistas de estas organizaciones comunitarias quisiera aprovechar la oportunidad brevemente para que reconozcas por favor a través de tu presentación hubo una imagen de un dibujo y quisiera que resaltaras esa historia de ese dibujo particularmente ¿cuál es el dibujo? el dibujo de la mujer negra ah sí el dibujo de la mujer negra con los múltiples colores los colores no son importantes somos de diferentes colores como nos querramos definir ¿verdad? ese concepto de autoimagen de autoidentidad es propia de la persona yo no miro esos colores a la misma vez que miramos el color vemos que son múltiples los colores ese dibujo fue hecho por mi hija fue trabajado por ella y me parece excelente gracias quería que reconocieras la autora del dibujo me pareció muy hermoso ese gesto de tu hija sin más quiero pasar muchas gracias a los panelistas y la panelista de la tarde de hoy y pasar por favor a preguntas y comentarios para aprovechar estos minutos que nos quedan reunidos pudiera yo bueno tengo que felicitarles de verdad veo yo he venido observando este grupo ya hace un tiempo desde que desde que comenzaron en el programa y este y la realidad es que si hay algo que he visto es su convicción con los temas que han ido adoptando y como han ido poco a poco desarrollando esas líneas de pensamiento que las trajeron desde ese primer año al salón de clase así que me alegra mucho eso eso es lo que queremos que ya desde comienzos de su primer año a nivel doctoral vayan desarrollando esas líneas y aprovechen los cursos aprovechen estas experiencias y estos vínculos con las comunidades para hacerle más sentido y obviamente irle engranando esos temas a nivel teórico metodológico a mí me parece que también tengo que reconocer la pasión con la que ustedes han trabajado esto se les ve se les siente y lo pueden transmitir y yo creo que hay un elemento que a mí me gustaría traerlo a modo de reflexión para provocarles a los tres y tiene que ver con cómo la colonialidad nosotros como colonia de Estados Unidos este elemento estructural como determinante social atraviesa estos tres temas que ustedes han traído hoy que me parece importante que lo miremos ciertamente el tema de las adicciones el tema del racismo y también el tema de género es un determinante estructural que está provocando estas desigualdades y estas inequidades de las que tanto hemos estado señalando pero que lamentablemente muy poco se está profundizando sobre ese tema hay una timidez con tratar estos temas y yo creo que abiertamente ya tenemos que empezar a discutirlo así que me gustaría escuchar sus reflexiones en cómo el elemento de la colonialidad atraviesa esos temas que ustedes están presentando ¿cualquiera? Bueno, yo fui el primero ¿verdad? Tal vez estamos en ese orden Sí, sí definitivamente yo creo que ese tema es central el tema de la colonialidad por lo menos en el tema que yo trabajo la toma de decisiones sobre a qué fondos se accesan cómo se accesan está ahí precisamente y atraviesa ¿verdad? todo la compañera Violeta hizo su disertación hace poco y le llamó a sí mismo ¿verdad? la colonialidad como determinante social específicamente con las personas que usan drogas y ciertamente sí yo por lo menos lo vi en el huracán María como esa respuesta lo he visto en el COVID con estas poblaciones donde llega el momento en que como personas que estamos involucrados en estas comunidades te sientes limitado que no hay un espacio más allá de cómo afrontar la cosa y es como si uno cargara esa ¿verdad? esa colonialidad encima de uno porque no 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 se no se no se encuentran a veces otras formas que no sean las de precisamente las propias comunidades organizarse que me parece que eso es importante porque a veces desde mi perspectiva creo que el Estado tiene una responsabilidad ¿verdad? que creo creo en la organización comunitaria pero hay una responsabilidad del Estado que no se puede delegar ¿verdad? entonces de momento vamos a hacer pensaría yo ¿verdad? un menú de comunidades actuando a su manera ¿verdad? pudiera personas decir bueno en tal comunidad se organizaron y lograron esto pero en la mía no entonces ¿dónde está el Estado ahí? ¿verdad? así que sí el tema de la colonialidad creo que atraviesa por lo menos en el tema que yo planteo bueno pues por aquí Julimar me parece que definitivamente lo atraviesa atraviesa el caso de las personas con uso problemático de drogas lo atraviesa en el caso del género y también en la raza se atraviesan pero la colonialidad desde mi punto de vista tiene una fuerza hegemónica que es la que la que define cómo cómo operan todas las cosas en nuestro caso la podemos percibir de forma literal la recibimos de forma literal al ser un territorio colonizado de los Estados Unidos pero la colonialidad como concepto epistémico ¿verdad? de entender cómo hay unas ideas que dominan y que colonializan ¿verdad? otros espacios ¿verdad? es algo que lo podemos ver manifestado en el género como la mujer a lo largo de la historia ¿verdad? ha representado una figura oprimida y Estados Unidos como colonia como colonizador de nosotros aquí en Puerto Rico nos nos crea ¿verdad? unas barreras y unas limitaciones bien importantes que me parece que a través de estos espacios comunitarios y estas organizaciones de base comunitaria realmente se logra romper con estos paradigmas y se logra también crear como decía Kenny una nueva cultura y yo creo que en ese sentido las organizaciones que hemos discutido que se han presentado aquí juegan un rol sumamente importante pero tenemos que recordar ¿verdad? que hay unas fuerzas mayores y tenemos que trabajar sobre ellas y a través de los trabajos que realizamos y en la academia la investigación y todo tenemos que atenderlos así que gracias también por esa invitación porque a veces entre una cosa y otra ¿verdad? se nos hace difícil poner todo ahí pero ciertamente la colonialidad es un asunto que debemos mirar y nos atraviesa en muchas formas pues tengo que hablar pues mi cantazo va a la escuela yo llevo en la escuela desde el año 1993 hice la maestría en demografía ¿verdad? estudié pues ahora estudié en determinantes sociales pero yo no he visto ni tan siquiera temas relacionados a lo racial desde la escuela de salud pública pero no le he visto de la epidemiología no le he visto de la administración de servicios de salud no le he visto en publicaciones le he visto bueno le he visto muy poco no le he visto desde la ciencia hegemónica que nos enseñas desde el primer año solamente la vi en ciencias sociales en ese vínculo de las ciencias sociales y salud la vi con doctora vilés orgulloso de ser estudiante de él la vi con los compañeros y compañeras profesores con su geir con irán arroyo con la doctora marinilda pero dónde está la escuela de salud pública la epidemiología nunca la biostatística nunca ok nunca nos motivaron a estudiar los temas raciales nunca nos dijeron mira la variable raza la variable etnicidad la variable es importante para la salud nunca desde 1993 estoy estudiando en la escuela de salud pública y tengo que decirlo no me puedo quedar callado ok y hay que ser contundente no es solamente decir soy antiracista no 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 es trabajar en contra de eso es desmantelarlo es hacer activismo es estar en la calle ok es de eso es que se trata esto y no hablo más porque de verdad quiero el tiempo apremia y desafortunadamente tenemos que concluir la actividad de esta noche pero agradezco enormemente el trabajo de los y las estudiantes han sido unos trabajos exquisitos muy provocadores yo creo que nos invita a dar continuidad a un próximo panel así que quiero agradecer de nuevo el apoyo de ambas instituciones la Universidad de Puerto Rico la Universidad Internacional de la Florida los organizadores y auspiciadores que nos han permitido poder compartir estos conocimientos y generar otras preguntas para poder tener otros encuentros en el futuro cercano espero que tengan una buena noche y un buen fin de semana muchas gracias gracias gracias